Empecé a hacer el suelo, hijo de puta, tío. Matió dos. Ahora sí veo uno ahí. Ahora, tío. Ahora, tío. Hay uno allá. Ahora, tío. A ver qué han metido, tío, esta panda de simbidos. Me están tocando bastante. Oh, una bala. Tuve el del helix, una bala ese. ¿Y este que se ha partido la espada? Con atrás. Me mata el del helix y no lo atropella, hijo de puta, eso. Abajo, abajo. O sea, el pasillo aquí. Aquí Dior tiene el pasillo. Me han cegado. Se han enviado a la arma del gula. Bueno, tío. Hay placas por la boca. No. ¿Cómo es que no te doy, tú? ¿Quién? ¿Se lo han reanimado con el puto Eli ahí, tío? Temporal. Tengo arco, nena. ¡Saluditos! Hay una pesta sin placas, bro. Se ha craqueado. ¡Avanten! ¡Avanten! Se ha craqueado. ¡Avanten! ¡Avanten! ¡No! Ha abatido uno. Ya vaya, que me quedé sin balas. Era la que tenía placas. Era la que tenía placas. No van a avanzar, eh. No, tío. No. Yo me quedé sin balas. Están tumbados los dos en la derecha. Los otros dos de la izquierda están vivos. Pejao. Toma, anda. Pejao. Ya vaya. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué te vas? Les pillamos por la espalda a Gutillo y yo. Es por ese túnel, ¿no? A un tiro, bro. A un tiro uno que se tiro. A un tiro. Madre mía. Lo estaba ahí viendo. Lo estaba ahí viendo. Lo estaba ahí viendo. Ya, ya, pero hasta no tengo chapas. No tengo nada. Lo estaba ahí viendo. No tengo nada. Pero no preocupes. ¿Cuántos son? ¿Dos abatios? Tres, tres, tres. Es que, tío, la NC está muy raro. Porque no te has fijado que las primeras dos, tres balas. Bueno, más. Cinco o diez. No se mueve nada. Y después empieza a pegar unos botes. Voy a la tinta de esto. Son mis huevos. Que largo de esto, bro. Entiendo franquazos ahora aquí, tío. Suimios estos, tío. ¿Cómo sabes, hijo de tu puta madre? ¿Cuál es ese? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Me matas, tío? ¿Una puta bala, tío? Tío, por favor. Tienes a dos. Uno luchándome. Otro sale por la ventana. La ventana. Ese está más perdido. Vamos, dentro. Madre mía, tío. Vaya voloncho, tío. Vaya voloncho. 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 Izhacky saco de peste. Sí, pero bueno. Eso también lo ha inherited rápido dentro lo que cabe. Pero, es que ha habido metas muchísimo más exagerados como lo de la DMR. Y más armas, tío. La AUG M-16 que decías, venga va. ¿Te mueres o te mueres? Está ahí al frente a la izquierda tuya Es que no lo llego a verles Es que creo que hay más gente Es que estaba a ti Joder, que coño ha dicho eso Toda una bala se ha quedado el puto blanco este Ahí va ¡Tobadiña! ¡Tobadiña! Voy a avanzar Tengo gente aquí Es que es alucinante ¡Tiene uno! ¡Case, casi! ¡Uno entra ahí también! ¡No! Bueno, bueno ¿Ve por abajo? ¡Uy, izquierda! ¡Eh, la ventana a uno! ¡Hostia, sniper, tío! Nos tienen dos de izquierda Nos detrás también ¡Acá, matadlo, tío! ¡Qué hijo de puta, tío! De repente tengo un sniper de frente gosteado, tío ¿Qué haces gosteado con una PPSH del sur? ¡Hijo de puta, tío! ¡Mateo dos! ¡Hostia, que...! ¡No, un puto arrago! ¡Hijo de puta, tío! ¡Y, Dios mío! ¡Hijo de puta! ¡Pío de puta! ¡Si! ¡Hay uno allá! ¡Para que! ¡Hijo de puta! ¡Tira aéreo, tira aéreo! ¡Tira el de Wild! ¡Hijo de puta! ¡Pruh, la brincon! ¡El último cañón! Ahora no tengo racimo. Yo era aero, era un racimo de mierda. Entonces no le doy ni de coña. Yo no, yo le tiro el pásimo. Tú le tiraste el aero. Ah, vaya borrachera que llevo encima. Lo peor es que le has dado tú y yo, ¿no? Sí, eso es lo peor. Yo creo que no haya caído antes. No los veo, bro. Ahora sí veo uno ahí. ¡Oh, Dios mío! Yo no lo veo. ¿Lo tunear? ¿Lo tunear otra vez? No lo veo tú, pero es que no te ves, no te ves. Estás campeando, chocas. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué? Te lo clava la vida, tío. ¡Voy a ir! Uh... la ram esta. ¡Voy a ir! ¡Una ram! Bueno, una ram, nos va de meta. ¡Ese va de puta madre! ¡Buah! Si ves como apunta ¡Hasta aquí en uno! ¡Buah! ¡Mucha gente aquí! ¡Yo aquí! ¡Dios! ¡Tiene de lo que queda! ¡Que quedan 31 personas, tú! ¿Qué coño es eso, tío? ¡Dios! ¡Sal de aquí, cabrón! ¡Dios! ¿Es ahí? ¡Se venden, tío! Y lo peor es que no veo a ninguno, tú, porque están todos campeando por ahí Ya, ya, yo igual Mira, veo a una puta rata ¡Qué malo soy con el sniper, tío! Vale, que les polla, tío Mira ¿Llevao a otro a fillas? ¿Para qué hago? ¡Muerda! Soy malísimo con el sniper, eh Encima del Swiss, tío ¡Puta bola de mierda, tío! ¡Son malísimos, tío! ¡Puta bola de mierda! ¡Puta bola de mierda! ¡Esa! ¡Está safe, tío! ¡Puta bola de mierda! ¡Puta bola de mierda! ¡Puta bola de mierda! ¡Campéatela tú, Afi! Rota por la izquierda, que queda al equipo ese de la caza ¡Mmmmm! ¡Campéatela! ¡Puta bola de mierda! ¡Qué bolada, chaval! ¡Una va a la jeringuilla! ¡Neguro! ¡Qué locura, tú! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!